¡Ey! ¿Quieres comprarte algún juego pero cuesta un riñón? Pues estás de suerte. Guarda la lista de órganos que puedes vender. El link de la descripción te enviará a Instant Gaming donde podrás encontrar cualquier juego que busques a un precio mucho más razonable. Entráis, lo buscáis y lo compráis. Muy fácil y seguro. Por cierto, no te pierdas el sorteo que tenéis en el comentario fijado. Sin más que añadir, empecemos. Mayo de 1942 Los alemanes planean recuperar la península de Kerch. Ya la habían tomado a finales de 1941. Pero los soviéticos la recuperaron mediante desembarcos anfibios en diciembre de 1941. Y avanzaron hacia el oeste. Aunque no se logra el objetivo de liberar toda Crimea, se ha borrado toda esperanza de un cruce fácil hacia la península de Taman. La operación Busterhunt alemana se organiza para avanzar hasta Kerch y expulsar al ejército rojo de Crimea. Comienzan la ofensiva el 8 de mayo. Cruzan las primeras zanjas de tanques en un sur mal defendido. Y después cambian rumbo al norte para atrapar al 51º ejército. Esto expulsa a los defensores hacia el este. Al siguiente conjunto de zanjas y trincheras. El ejército rojo ha construido varias líneas defensivas que se extienden de costa a costa a lo largo de la península. Cayendo línea a línea, las fuerzas caen en retirada bajo un constante ataque aéreo. Eventualmente, el ejército rojo tendrá que evacuar lo que queda del 44º ejército por mar. Dejando una retaguardia para cubrir la evacuación. Que se realizará desde las playas del este. En esta misión, tú eres la retaguardia y te corresponde a ti cubrir la retirada. Debes aguantar el último conjunto de trincheras el tiempo suficiente para permitir que el ejército rojo consiga retirarse. Bien, vamos allá. Aquí tenemos a nuestros cazas derribando a los aviones enemigos. Avión enemigo alcanzado. Nuestras fuerzas aéreas sienten vergüenza por la retirada. ¿Qué es eso que hay enfrente? Es un tanque enemigo. Concretamente tenemos aquí un Panzer IV. Y mirad lo que es capaz de hacer. Voy a abandonar la línea de disparo. Bajaos, salid todos. Aquí comienza nuestro despliegue. Esto no pinta nada bien. Hay mucha infantería enemiga. Soldados, acabad con el tanque. A ello vamos. Vale, por aquí creo que tenemos uno de nuestros antitanques. Aquí está. Vale, vamos. Moveros. Vamos a colocarlo justo aquí en la línea principal. Flanqueado de enemigo ya. O nuestros camaradas acabaran bajo tierra. Vamos. Que se despliegue rápido el cañón antitanque. Nuestros hombros están cayendo. Vamos, seguid luchando. Vale. Mientras esto se despliegue. Mientras esto se despliega. El resto, tomad posiciones defensivas. Quiero un pelotón aquí y otro aquí. El resto. Al flanco derecho. Vamos. Hay que cortar el avance de estos soldados de infantería. A ver. Nuestro cañón ya está en posición. Intercambiando disparos con el Panzer IV. Vamos, seguid la silla. Hay que destruirlo. Vamos, vamos. Abrir fuego. Voy a tomar yo el control directo. Apuntad justo aquí. Eso es. Panzer IV decapitado. Uno menos. El resto. Cuidado con las unidades de infantería. Bien. Otro menos. Seguid la silla. Avión enemigo. Cubriros. Oh, oh. Uf. Esto no pinta muy bien, que digamos. Vale, retrocede. Haceros con estas ametralladoras. Estamos combatiendo en campo abierto. El avión enemigo nos va a hacer añicos. Pues sí. Si no tenemos unidades antiaéreas, pues... Lo vamos a tener un poco cuidado. Vale, esta ametralladora quiero que la mováis aquí. Justo en esta colinita. Vamos, deprisa. El resto, mantener esta posición. A ver, tú. Colócate aquí. Y tú, acércate un poco más. Tenemos aquí a un soldado incórdionado. Ya está. Buen trabajo, chicos. Vamos. Apoya al ametrallador. Uno menos. Desde el fondo. Bien. Bien. Se baten en retirador. Vale. El objetivo está completado. Hemos eliminado el tanque y a la infantería enemiga. Perfecto. A ver, tenemos que proteger los camiones hasta el final de la carretera. Sí, señor. Sí, señor. Prepared las defensas. Los que van a unir después. Tenemos que mantener libre toda esta línea. ¿Qué ha pasado? Nos han atacado unidades de reconocimiento enemigas. Si eso era solo el reconocimiento ya veréis lo que nos vamos a encontrar. Volos off. Móntate en el segundo camión. Vamos. Vale. Ahora voy a tener básicamente que desplegar toda la línea defensiva porque nos van a atacar por el sur. Buena suerte, camaradas. Así que esta parte la corto y cuando esté listo, continuamos. Nuestras tropas siguen cavando hoyos y trincheras. Y parece ser que esto se acerca ya. Tenemos varios cazos de reconocimiento. Vale, por aquí tengo a esta unidad intentando reparar este Panzer IV. Que ya lo tenemos listo, ¿verdad? Y aquí este T-26 que todavía no está preparado. Pero lo tenemos también reparando. Pues venga, el Panzer IV lo vamos a posicionar justo aquí. A ver, aquí tenemos otro antitanque que lo vamos a colocar en una línea en la que pueda hacer bastante daño. Que puede ser esta perfecta. Este cañón hay que movilizarlo. Lo quiero al franco derecho. Vaya, los tenemos encima. Venga, atacad. Interceptadlos. Destruye eso. Vale, 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 vale. Lo tienes ahora enseguida. Uff. Esto no pinta bien. Mantened la línea. Enseguida nos recuperaremos. Vale. Eso está bien. No os preocupéis por el flanco derecho. Enseguida lo vamos a retornar. El T-26 está listo. Venga, venga, subiros deprisa. Pues necesitamos en el flanco derecho. Venga, arriba, 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 arriba. Y corriendo hasta aquí. Voy a colocar justo aquí. Es una buena posición. Tenemos tres heridos aquí. Voy a necesitar un médico. En cuanto este cañón se coloque. Un poco más, un poco más cerca. Un poco más arriba. A ver, los médicos. A ver, los médicos. Va por vuestros compañeros. Va, 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 va. Ahora. Vosotros dos seguid apoyando. Vamos. Destruid eso. Destruidlo. Vamos, médicos. Uf. Esto no pinta nada bien. Nos han caído de sorpresa, pero están coderechos. Seguid curando a los heridos. Y manteneros así a cubiertos. Uno de los médicos. Lo necesito aquí ya. Venga, corriendo, corriendo, corriendo. Corre, 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 corre. Eso es. Nuestros blindados ya están tomando posiciones también. Aquí. Hay que reformar esta línea. Tírate, tírate. No te levantes aún. Venga, hay que destruir ese tanque. Genial. Ya está, ya está, ya está. Ahora retrocede. Vamos. Atrás. Ya llega aquí nuestro blindado. El T-26 se encarga de este flanco derecho. El resto es recuperarse. Vamos, el médico que cura a ese. El resto, asomad ya. Retrocede, médico. Vamos, 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 vamos. Estos ya se están curando. Y estos dos, al cañón. Venga. Vale, desplegad. Aquí. Sacos. El resto aquí. Vamos. El médico atrás. Que se quede el tirador solo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí que podemos desplegar? Se acerca blindado. Buen disparo. Venga, seguid así. La trinchera esta. Voy a necesitar más unidades. Tú te vienes conmigo. La trinchera. Va. Ahí ha muerto. Venga. Toda esta trinchera. Somos muy pocas unidades. Pero hay que jugársela como sea. A ver, tú. Ya te has curado, ¿verdad? Pues venga, aquí. A la ametralladora. Lo tercero es con la ametralladora. A ver, por aquí tenemos el cañón. Perfectamente posicionado. Aquí no sé qué hace este médico. Venga. Atrás. Corre, 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 corre. Y el resto estáis bien. Vale. Están solicitando refuerzos. Cuidado con eso. De momento los aviones, pues... De momento con los cazos no podemos hacer nada. Refuerzos. Genial. Venga. Estos cuatro me van a venir genial. A ver. Pues quiero estos tres. Aquí. A la trinchera. Bueno, dos. Solo dos. Tú te vienes aquí. Vamos. Posicionate aquí. Y tú vas a ir aquí, junto a este. Venga. Vamos, 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 vamos. Abriros un poco más. Estáis muy juntos. Así. Perfecto. Tenemos el control de esta trinchera. La ametralladora esta está averiada. Cubridnos. Vamos. Atacar, atacar ya. Abrir fuego con todo lo que tengáis. Cañón al frente. Mirad al sur. Mirad al sur, mirad al sur. Este de aquí. Ya se encarga del este. Junto al Panzer. Este flanco lo tenemos bien cubierto. Uf. Este tanque. Vamos. Sacadlo de la partida. Ahí hay otro. Vale, primero este. Primero este. Tenemos una brigada de Panzers III. Aquí han llegado refuerzos, ¿verdad? Genial. Perfectísimo. Vale. Tráeme aquí a ese anti-aerio. Perfecto. Y este blindado también al centro derecho. Te quiero junto a mi T-26. Esto se está acercando. Se está acercando demasiado. No tengo ningún antitanque. Mal asunto. Apartaros, apartaros, apartaros. Destrúyelo. Va, 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 va. Destrúyelo. Vosotros, atrás, 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 atrás. Se ha atascado con la trinchera. Lo único bueno por el momento. Pero continúa. Está continuando. Conseguimos destruirlo. Lo tenemos enfilado. Ahora sí. Ya está. Destruido. Eliminad a los que salgan. Reposicionamos esto. Los de la trinchera también. Reposicionaros. Perfecto. Ahí está. Genial. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Uf, un montón de unidades de infantería. Esto nos va a venir genial. Vamos. A reagruparse. Corred, corred, corred. Ahí está nuestro caza. Venga. El antiaéreo, atrás. Te quiero justo aquí. Y aquí, pues, esto de infantería que se baje. El resto, vamos a irlos desplegando. Estos tres. Vamos a colocarlos. Por alguna zona. Venga, a la trinchera también. Tenemos el BT-7 y el T-26 luchando contra sus blindados. Que no pasen. Ataques de artillería. Oh, oh. Eso sí que no pinta nada bien. A ver. Vamos a ir desplegando estos también. Por aquí estáis bien, así que... Colocaros aquí. Sois reservas. Este ametrallador. Aquí. Venga. Apoya. Y este otro. Aquí. Venga. El resto, cubierto. Hasta nueva orden. Bueno, son la gran mayoría médicos. Así que bueno. Estos blindados están aguantando. Esto me está estorbando bastante la vista. Por aquí vamos mal de munición. Venid aquí. A ver si podéis... Rebasteceros. Aunque creo que no. Rotamos. Ya está aquí el próximo convoy. Han dejado de presionar. Creo que ya está. Tenemos que aprovechar y fortalecer las protecciones. Tienen a todas sus unidades aquí en retaguardia esperando. Había un enemigo aproximándose por el oeste. ¡Venga, derríbalo! Ya está. ¡Excelente! ¡Son míos! ¡Eso es! Seguid así. Vale, una unidad. Vosotros dos. Aquí ya. Venga. El resto. ¡Uf! Cuidado con eso. Y aquí ha caído uno. Necesito uno más. Viene un avión de la costa. ¡Ahí está! ¡Derríbalo! ¡Uf! Casi nos cae encima. ¡Excelente! ¡Daros la vuelta! ¡Daros la vuelta! Tenemos un Panzer IV y un Panzer III aquí. Son vuestros. Primero el Panzer IV. Como prioridad número uno. Estos se han quedado sin munición. ¡Sí! Esto ya no me sirve de nada. Tenéis antitanque. ¡Perfecto! ¡Va! ¡Destruid el Panzer III! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero! ¡Perdíbalo! ¡Retoceded! ¡Un medico! ¡Necesito médicos! ¡Los médicos! ¡Va! 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 ¡Venid aquí! ¡Venga! 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 ¡Va! 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 Este también Súbete aquí, súbete aquí Este curado Médicos, retiraros Meteros en la trinchera a todos vosotros Vosotros dos Venid Bueno, seis, cuatro Vale Pues que venga solo este Este aquí Y este aquí Ven aquí Y el médico este, retaguardia Siguen los cazos combatiendo Ahí tenemos un puzzle 3 Puedes seguir disparando, ¿verdad? Vale, no Está bastante Bastante tocado Esto ya está inutilizado No me dejas ir El resto estamos en graves problemas No me has perdido ni un solo camión Excelente Genial Retiraos hacia la línea defensiva Vale Ahora tenemos que irnos aquí Al banco izquierdo Reagrupamos y nos vamos Venga Todas las unidades de infantería Fuera de ahí Todos, todos Vamos Abandonamos este sitio Hay que largarse Venga, venga Venid aquí Va, 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 va Quiero a todas mis unidades Vosotros dos también Salid ahí Vale Vámonos Hay que irse hasta allí Al fondo Deprisa Nos retiramos hasta la siguiente Línea defensiva Todos, todos, todos Absolutamente todos Vámonos, vámonos Corred, corred Este panzer nos cubre Va, va Vosotros también No os quedéis solos Corred Nos largamos de aquí Daros prisa, daros prisa Para retirarte Traslada a tus soldados A la carretera Para abandonar el sector Los soldados que permanezcan Luchando en el campo abierto Darán su vida Por cubrir tu retirada Bien Pues básicamente es este panzer Y este de aquí Están dando la vida por nosotros El resto nos largamos de aquí Vámonos Continuaremos combatiendo allí Venga, venga Venga, venga No os atascéis Vamos Ahí caéis vosotros Moriréis como unos héroes Bien Objetivo completado Siguiente sector Ya casi hemos llegado a nuestra posición Ya casi hemos llegado a nuestra posición Qué narices Los fascistas han conseguido llegar A alcanzar la primera línea defensiva Aguantad Posiciones y resistir Eso vamos a hacer, señor Venga No os rezaguéis Continuad Están todos reventados Tenemos que cruzar aún bastante terreno No os rezaguéis No os rezaguéis